La oveja perdida No digas que Dios no te habla si tu biblia está cerrada Este a los pecadores recibe y con ellos come ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la hallan La oveja perdida Y al encontrarla La pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido Os digo Que habrá más gozo En el cielo Por un pecador arrepentido Que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús This man receiveth sinners And eateth with them What man of you having an hundred sheep If you lose one of them If not leave the ninety-nine in the wilderness And go after that which is lost until he find it Alegraos porque no necesitan de arrepentimiento Y cuando se ha encontrado Y cuando se ha encontrado Y cuando se ha encontrado Para Jesús no hay ovejas definitivamente perdidas Sino solo ovejas que hay que volver a encontrar Esto debemos entenderlo bien Para Dios nadie está definitivamente perdido Nunca, hasta el último momento Dios nos busca Pensad en el buen ladrón Pero solo en la visión de Jesús Nadie está definitivamente perdido La perspectiva, por lo tanto Es totalmente dinámica Abierta, estimulante y creativa Nos impulsa a salir en búsqueda Para emprender un camino de fraternidad Ninguna distancia puede mantener alejado al pastor Y ningún rebaño puede renunciar a un hermano Coats, citas, reflexión No importa cuánto te has apartado de Dios Que Dios te busca fielmente Buscaré a las ovejas perdidas Y devolveré al redil A las que perdieron el camino Les vendaré las patas a las ovejas lastimadas Y fortaleceré a las ovejas débiles El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan y cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tu relación Líbranos del mal Amén All march in memory Pray for us Y por el bien Ruega por nosotros San Ignacio del Loyola Ruega por nosotros San Ignacio del Loyola Pray for us La blesse Dios te bendiga Gracias Gracias ¡Gracias!